Kepa Muchastegui presenta Poesía de Julio Cortázar, Toco tu boca y dos textos más. Julio Cortázar, poemas, canciones y otros textos que me gusta decir. Julio Cortázar nacido en Ixcel, Bélgica en 1914 y fallecido en París en 1984 a sus 70 años. Fue un escritor, profesor y traductor argentino que, sin renunciar a su nacionalidad argentina, optó por la francesa en 1981 en protesta contra el régimen militar argentino. Ha sido traducido a innumerables idiomas y es reconocido como uno de los grandes escritores e innovadores de todos los tiempos. Escuchen a continuación un fragmento de una de sus novelas más famosas, Rayuela. Toco tu boca, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que, por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos, donde un aire pesado va y viene, como un perfume viejo y un silencio. Entonces, mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Aprendiendo a llorar Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro, y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con las palmas hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y, de preferencia, en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. ¿Qué es la tarjeta postal si no somos capaces de aceptar que sólo en la aritmética el dos nace del uno más el uno? No, siempre fuiste a mi espejo. Quiero decir que para verme tenía que mirarte. La lenta máquina del desamor, los engranajes del reflujo, los cuerpos que abandonan las almohadas, las sábanas, los besos, y de pie ante el espejo interrogándose cada uno a sí mismo, ya no mirándose entre ellos, ya no desnudos para el otro. Ya no te amo, amor. Y, si quieres y puedes ayudarme con mi trabajo más eficazmente, entra también a mi página de Patreon, www.patreon.com.com Sí, en una sola palabra. Suscríbete y colabórame con tu aporte mensual. Bastaría con que 400 de mis 8000 suscriptores aportaran 3 dólares mensuales para que yo pudiera dedicarme de tiempo completo a esta labor de entretenerlos con palabras bellamente escritas. Muchísimas gracias.